¡Qué belleza! Ay, 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 mi vida, ella, ella, ella no lo quiere, ella, ella, ella no lo quiere, ella no lo quiere, porque tiene dos mujeres, una en calle arriba, la otra en calle abajo. Y si no lo quiere, que se vaya, que se vaya. ¡Oh, ah! ¡Me vaya, mi vida! Este lunes carnaval Que tanta alegría encierra Pues he cantado esta tierra Con un cariño especial Esto es un festival La gente se manifiesta Si no queremos protestar Para agradecer con brillo Mil gracias, dicho castillo Por traerme a su fiesta Y si no queremos protestar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La guitarra! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí Cuando yo iba por la carretera Cuando yo iba por la carretera Que me tiraban flores del cielo El tigre mono mató en el valle A la morena que yo más quiero Esta morena la quería yo Esta morena la quería yo La quería con toda mi alma Y el tigre mono se la llevó Se la llevó para la montaña Y el tigre mono Y el tigre mono Se la llevó para la montaña Mi amor Las hermanitas Castillo Una llama Raquelita La otra es Estelita De un corazón muy sencillo Por ellas me maravillo Porque cantan sin capricho Y así Como dice el dicho Una rosa Un alelí Sé que una es para mí Y la otra para ti un hecho Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Siento una gran emoción y una alegría manifiesta de cantar en esta fiesta con todo mi corazón Y en esta gran ocasión canto mis versos con brillo en un torrente sencillo ante un público contento ¡Qué bueno que está el evento de Willy Puli Castillo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Amarse al castillo de esta tierra que lo quiere ¡Gracias! 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 El público está contento Demuéstrale sentimiento Permítale que se inspire Deja que este unicho tire El cartucho 1500 El viento Música Guitarra, coge lo suave que yo soy La montaña Doy gracias a mis amigos Los guitarritas parejos Gracias Raquel y Merejo Que hoy cantaron conmigo Adelante yo prosigo En este bello confín Por eso les digo en fin Entre un manojo de idea Pido un aplauso que sea Patio, nicho y pa' fulier Ahora sí, Noriel Marta Castillo, saludos amiga Te dejo de agua Adelante Marcial Castillo, nos vamos En el torrente de Castillo, picao Picao, picao, picao Picao de agua Donde los trovadores Demuestran agilidad a la hora de improvisar un barça En la residencia de Tío Nichol Ahora te lo labia, hijo de la cumbia Víctor Bernard Y le corresponde a la salida La que defiende el sexo femenino Aquí está Raquel y Castillo Muchas gracias Ay mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito no me ha contestado nada Muchas gracias a Marcial Muchas gracias a Marcial Al amigo Edwin Pérez Cumpliendo con sus deberes Con un buen instrumental Este lunes carnaval Hoy el saber se refleja La que nunca se compleja Para cantar no reniego Y a plome rompe fuego Que hay dos hermanas parejas Que hay dos hermanas parejas Suena, suena Edwin Pérez Que suene, suene Marcial Que es un momento especial Para cantar con dos mujeres Yo sé que las dos me quieren Y las dos son coques sanas Con una mente liviana No se me pueden morir Yo me vengo a divertir En medio de dos hermanas Muy buenas noches señores en un torrente que expande vine a tierra bajo grande a enfrentarme a dos cantores Yo defiendo mis calores en esta gran cantadera algo decirles quisiera yo soy cantora pareja y como no soy pendeja hoy me pago con cualquiera Ay, mi vida o las mañanitas o las madrugadas y ese morenito no me ha contestado nada Hoy se faja con cualquiera hoy se faja con cualquiera ha venido a improvisar y yo ha venido a acabar al rompefuego de herrera Hoy en esta cantadera sabrán que nada descarto Merejo que no es tan farto y la firmeza mantiene y con una sola tiene para morir de un infarto Yo soy Merejo Aparicio Que siempre voy en progreso A ella le doy un beso pero a ti yo te acaricio Cuando canto mis malicios en la tierra coclesana de mi provincia herrerana pues ya yo pude viajar y si es sabroso cantar en medio de dos hermanas Merejo 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 Hoy mi paleto se esconde En tierra de bajo grande La que manda es la muerte Ay, mi vida Merejo pude escuchar Merejo pude escuchar Improvisando poesía Quiero una caricia mía Se la tiene que ganar Si a la hora de improvisar Raquelita siempre villa Soy una mujer sencilla Pa' acabar a Raquelita Merejo usted necesita Como veinte mil pastillas Música Siempre mantengo mi voz Que traigan cuarenta chiquillas No necesito pastillas Para yo andar con las dos Yo llevo mi mente en voz Compadre, ¿cómo es la vida? Decida lo que decida Las cosas maravillosas A una la agarro de esposa Y a la otra de querida Yo canto con mucho brío Yo canto con gran respaldo Merejo quédate quieto O te voy a tirar al río Yo canto con mucho brío Yo me lleno de valor Soy una dama de honor Cantando la mejorada Y en esta tierra sana Estelita es la mejor Estelita es la mejor Estelita es la mejor Una hembra cocle sana Y como tú eres mi hermana Que defiendes mi folclor He cantado con honor He cantado con honor Las gracias le doy a Dios Ya que estamos entre nos En una hora oportuna Y tú no puedes Con una vas a tober Con las dos Yo si puedo con las dos Yo si puedo con las dos Hasta me lavan la ropa Pues una me hace sopa Y la otra me hace el arroz No le levanto la voz Le canto algunas poesías Con mucha sabiduría Casi que no ando en coche Con una estoy de noche Y con la otra de día Te responde forma sana Escúchame bien mi amigo Yo no me acuesto contigo Porque no me da la gana Cantando la mejorada Yo me lleno de rigor En esta noche a valor Muy remontada en la cima Y parada en la tarima Estelita es la mejor Estelita Castillo Por improvisar con brillo Gracias en la cantadera Y sin tal manera Con un cariño especial Este lunes carnaval Quisiera decir así Vamos a dejarlo ahí Que viene Víctor Bernal Tú no sufres de capricho Mi amor Tú no sufres de capricho Que yo si te doy abrigo No quiere acostarte conmigo Para irte con tu nicho No sé que no eres mal bicho Yo sé que no eres mal bicho Y este talento de emoción Que viva mi corazón También que viva Raquelita También que viva Estelita Tio Nicho Y la tradición Marcial Castillo Edwin Pérez Y la tradición Marcial Castillo En la casa de Tio Nicho Más grande Edwin Pérez Román Nene González Don Chico González ¡Venga ese aplauso!